Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Yo arrancando el fin de semana, cacharreando, jugando alguna fichita. Acá estoy tratando de reparar un resorte de una de las palancas AGC que tengo, que muerde un poquito, es un resorte de fábrica. Son nuevas las palancas, pero yo estoy un poquito quisquilloso y siento que muerde un poquito, la quiero reparar y mejorar. También me estaba jugando allá en el vertical unas fichas al Mushi Himesama Futari, que lo estoy tratando de terminar con una sola ficha. Y de paso prendí el arcade con la Nintendo Wii, para mostrárselas, que hace rato que no muestro esto en el canal y me preguntaron. Así les muestro un poquito qué sistema tiene y hasta qué cosas puede llegar a correr o con qué lo utilizo yo con respecto a arcades. También le meto un par de otros sistemas de consolas retro. Ahora les muestro y ven, esto está con un mod que le hice a unos Pro Controller, bueno, ahí no se va a ver ahora, pero después les muestro bien cómo están las palancas adentro, cableadas, aunque en otro video lo mostré. En este quiero mostrarles más que nada la calidad de video que tienen, porque está conectado por video componente en un TV CRT, con el cable de video componente de fábrica de la Nintendo Wii y se configura retroarcha en 240p y se ve de esta manera y corre ciertos sistemas, que son los que quiero aprovechar ahora en este video para mostrarles. Ahí les muestro. Lo que están viendo acá es el Homebrew de la Nintendo Wii, donde nos instalan las aplicaciones, como por ejemplo tengo acá el Pilo Other, yo he instalado, que es una aplicación que se utiliza para configurar el arranque de Wii. De esa manera yo hago que cuando inicie la Wii directamente aparece el Homebrew con esta especie de frontend que me armé, donde tengo todas las aplicaciones de retroarch. Son siempre la misma aplicación, retroarch, con distintas versiones a veces, pero con preconfigurado cada uno de sus cores. Como por ejemplo acá MAME, voy a ingresar a MAME. Este es el MAME 2003, que para hacerlo funcionar bien en Nintendo Wii hicieron una compilación donde viene dividido por carpetas para poder tener todo el ROM Set completo y con cada core configurado para ese ROM Set, para esa selección de carpetas del ROM Set. Por eso hay que cargar un core, en este caso. Voy a cargar el core que tienen las placas de Mortal Kombat, que son las de Midway, que es este el core. El core MAME Plus 2003, el core de la carpeta número C, de la letra C. Por ahí no es muy cómodo el sistema para cargar juegos, pero bueno, el resultado de la experiencia arcade es bastante satisfactorio. De todas maneras. Acá cargo el contenido, una vez que cargué el core. Esta es la carpeta que tienen las placas de Midway. Voy a probar Mortal Kombat 2. Ven que no es muy cómodo cargar los juegos, porque tengo que andar navegando por todos lados, porque no tengo un frontend dedicado, como es Emulation Station, por ejemplo, en RetroArch, en Recalbox, donde corre como emuladora RetroArch, con sus cores, y acá estoy directamente usando RetroArch pelado. Ahí está Mortal Kombat, bueno, el volumen Mortal Kombat, como siempre, medio pelo. Siempre viene bajo el volumen, hay un ROM de Mortal Kombat que tiene el volumen bajo, hay que configurarlo. Se ve muy bien, anda perfecto, no hay Input Lag. Puede haber Input Lag en mi manqueada. Se ve muy bien. También corre Mortal Kombat 3, con ciertas dificultades, por ahí se traba un poco el sonido, pero es jugable. Este sí se juega muy bien, no tiene ningún problema. Como ven, a pesar de ser medio mancation... No, no, no. ¿Cómo era el Fatality de esto? Ahí va. Bueno, anda bien, Mortal Kombat 2, en RetroArch, con MAME 2003, un core especial, para correr las placas de Midway. Tengo un botón acá que lo saco, lo puedo sacar con un botón aparte. Siempre es conveniente cerrar el juego, acá voy a salir de este RetroArch, o ir a otro RetroArch con otros juegos. Es conveniente cerrar los juegos, para que la Wii siga funcionando bien, no es que le sobra memoria tampoco. Final Burn, Alpha, también, que son juegos de arcade. Lo mismo, aparece RetroArch. En este caso no tengo que cargar cores, porque no están los cores divididos, como recién mostré en MAME 2003. Acá directamente busco la carpeta, donde tengo las cosas de los ROMs de Final Burn, y los cargo. Bueno, vamos a probar alguno. No sé, Google, Google. Voy a poner algo. Ahí está. Estoy viendo que está en 240, y es 224. Se puede corregir la configuración de video. Bueno, ahí lo cerré. Así que no, no se va a poder corregir mucho. Bueno, voy a probar otro, de paso. A ver, les puedo mostrar también las placas de Capcom, la 2. Acá lo mismo, cargo contenido. Elijo la carpeta que tiene predeterminada, este core. A ver, que probamos acá. No sé, Hyper Street Fighter. Bueno, sería bueno tener alguna especie de front-end, para poder cargar todo de una manera un poco más práctica. Pero bueno, en fin. Aún así, como les contaba recién, se obtiene la experiencia de una calidad de imagen excelente. Está saliendo por videocomponente, la Wii, configurada a 240p, con retroarch, y se logran estas hermosas scanlines, en un TV con entrada de videocomponentes. Funciona muy bien, sonido bárbaro. Este TV, particularmente, se ve genial, es un TV plano, marca Daiwo, con un tubo CRT, marca Soundsmith. Son muy bien. Es el core con retroarch, con las placas de Capcom. Si bien no es muy cómodo navegar, se puede seguir navegando, porque como ven, estoy entrando y saliendo por todos lados, y navegando la Wii, desde las palancas del arcade. Voy a mostrarles también, que puedo correr Family Game, NES, o Famicom, y que se ve muy bien en formato arcade, la verdad. A ver, tratemos de poner algún juego que sea de arcade, justamente, pero en versión de NES. Bueno, el Google de Google lo pusimos recién. Vamos a probar el Google de NES. El Family, o NES, en 240p, se ve fantástico por videocomponente, es una cosa increíble. Parece un arcade original, ¿eh? Y es Family. Miren cómo se ve, se ve muy bien. Para ser Family, es tremendo. No había probado bien el Google de Google acá en el arcade. Sí, lo había jugado en Family muchas veces, pero bueno, voy a hacer después una comparación Google de Google RGB en NES, Family y arcade, porque la verdad que, salvo porque los colores en arcade son un poco más intensos y los sprites se la bancan más en pantalla, no desaparecen, esto está igual, ¿eh? Está igual. Muy bueno. Bueno, se ve muy bien el Family acá en la Nintendo Wii por videocomponente. Es como que tuviéramos el mod de la Nintendo NES en RGB. Es genial. Bueno, vamos a salir. Y bueno, eso es lo que tengo más o menos en la Nintendo Wii. Tengo un par más de consolas, como les contaba, además de poder correr arcade. Que están todas ahí, como ven, Mega Drive. Acá puedo moverme también. Tengo el Super NES, consolas más viejas, TurboGraf, Neo Geo. Puedo correr también los juegos de Neo Geo. Se le complica a la Nintendo Wii correr juegos de Neo Geo porque le cuesta correr roms que sean muy pesados. Entonces, hay que hacer una movida con caché anteriormente y se pueden jugar. Por ejemplo, a ver acá si tengo algunos. Este es el Retro Arch con el mod de Neo Geo y se pueden correr aún así también los juegos de Neo Geo. A ver. Acá tengo el video que no lo tengo bien configurado. Lo voy a reconfigurar. Acá es donde estoy poniéndolo en 240p. Ahí lo vamos a poner así. 640 por 240 que es como 320 por 240. Acá le apago también el filtro, el filtering, bilinear filtering y eso porque no lo había configurado antes. Creo que este es Core y no lo probé nunca. Vamos a probar. Así que acá ah, mirá. No tengo para... No, no lo voy a poder probar bien acá. Bueno, el de Neo Geo no sé por qué no lo tengo bien configurado pero bueno, los juegos de Neo Geo hay que hacerle unas movidas para que funcionen pero andan. No de una manera muy sencilla pero andan. Y por último para finalizar les voy a mostrar acá este el PGM de las placas PGM que es un es retroarch pero con un core de mame con un core de mame pero que mueve algunas plaquitas de PGM como son por ejemplo el Dodon Pachi que lo mueve a duras penas pero se puede jugar. Eso es lo que les voy a mostrar para cerrar. A ver acá lo tenemos también es Galuda también son juegos de Cave que son pesados cuesta moverlos vamos a probar el Dodon Pachi Daioho que es un juego que tampoco es que es súper súper complicado emular pero bueno lo vamos a tratar de hacer andar en la Wii y anda anda es jugable ven ahí también está haciendo también una como un cargado de memoria caché porque es lo que les explicaba tiene una movida en la Nintendo Wii que para poder correr juegos o roms pesados de cierta cantidad de megas necesita tener una movida con el caché antes pre-hecho ahora les voy a mostrar esto tengo medio corrido el vertical pero bueno quiero mostrarles acá traestabilé el sonido en la entrada en la selección de naves horrible pero una vez que arranca el juego ahí ya se empieza a mejorar y es jugable así que es posible mover algunos juegos de cave que están buenos con Nintendo Wii que eso en mi caso que me gustan mucho me encanta la posibilidad de hacerlo fíjense que fluido que anda los disparos y demás el scrolling capaz lo puedo mejorar un poquito corrigiendo la resolución en retroarch buscando una más cercana pero vean va muy bien me voy a callar un poquito para que escuchen el sonido las balas van todo muy fluido no se traba en ningún lado van muy muy bien esto es retroarch moviendo placas de pgm con mame 2003 en Nintendo Wii con cable de videocomponente en 240p en un TV CRT con entrada de videocomponentes y todo metido adentro de mi mueble arcade diseño original mío inspirado en los Astro City y manejado todo con palancas que están conectadas a la Nintendo Wii mediante un mod a un pro controller que está conectado al Wiimote ahí se viene el jefe final para terminar aprovecho para agradecerles a todos el apoyo incondicional que tienen siempre con el canal comentando aportando ideas sugerencias compartiendo el canal también se lo agradezco muchísimo acá terminando ya a ver si podemos zafar y no muero lo puedo matar así me la dio igual ahí trastabillé un poquito pero se sigue podiendo se puede jugar todavía muerto bueno Dodon Pachi lo llegó a mover la Nintendo Wii ahí salgo les voy a mostrar a ver si les puedo mostrar como la apago también vamos a cerrar acá esto la puedo también apagar desde los mismos controles porque como les contaba está todo modeado a los Wiimote entonces yo acá puedo apretar el botón de Home que lo tengo también abajo del tablero y puedo ir a apagar entonces acá mismo apago la Nintendo Wii apagar y ahí directamente apague el sistema bien ahí está ahí entonces la muestra un poquito de la Nintendo Wii dentro de uno de mis arcades yo me voy a poner a cacharrear a terminar allá de armar aquella palanca AGC que dejé toda desarmada después voy a poner a jugar unas fichitas más para seguir practicando a ver si puedo terminar de alguna vez por todas el Mujihime Sama Futari con una sola ficha y los estaré viendo en un próximo video como siempre muchísimas gracias por los likes por compartir el video por las sugerencias y nada hasta la próxima un gran 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 abrazo